¡Ven! ¡Holt! Hola, Walter, ¿cómo estás? Les invito a la boda. Hola, ¿quién se casa? ¿Quién crees tú? Les veré en el rancho, ¿eh? ¡Algo así les quiero hablarles! ¡Wortan, cuidado! ¡Qué susto me llevé! Oh, la pierna puede estar rota. Trae al Dr. Miller. Walter, no te muevas. El Dr. vendrá enseguida. Tuviste suerte, pudo matarte. ¿Suerte? Yo debía ir a buscar hoy a mi novia, Ben. Habías mantenido en secreto lo de la boda. ¿Cuándo pasó todo? Sí, con el accidente olvidé felicitarte, Walter. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo la conoció? Debe ser bonita, ¿eh? No la vi nunca. ¿Qué no la viste nunca? No. Yo me declaré por correo. Contesté a un anuncio que puso ella en una revista. Debía ir por ella hoy. Son cuatro días por lo menos a Willow Creek y cuatro más de vuelta. Tengo que buscarla. Ya yo se lo prometí a ella y cumplo lo que prometo. Eso no es todo. Acabo de invitar al pueblo entero a la boda, Ben. Nunca vi a un hombre tan deseoso de echarse la toga al cuello. Creo que yo puedo solucionar esto. ¿Qué quieres decir, Hoss? Pues si no se opone, papá, yo podría ir hasta Willow Creek a buscar a su novia. Bueno, yo creo que no puede haber boda sin novia, ¿verdad? Un momento. Hoss, yo no te puedo pedir que hagas tanto. Oh, señor Prescott, para eso son los amigos. Dígame cómo hallarla y lo haré con mucho gusto. Te lo agradezco, Hoss. No, toma. Se llama Lottie Hawkins. Me hizo un mapa de cómo hallar su casa. Oye, supongo que ya que no me vio nunca estará un poco asustada. Asegúrale que soy un buen hombre, que seré muy buen esposo y que... que estoy loco por tenerla aquí ya conmigo. No se preocupe usted. Oh, Hoss. Tráemela pronto. Y cuídala. No se preocupe usted. ¡Vamos, Camine! ¡Vamos! ¡Eh, cuidado con mis cabros! ¡Vamos, Camine! ¡Espera, Joey! ¡Va a meter a ese animal en la sala! ¡Oh, no! ¡No! ¡Vase usted! ¡Entró de todos modos! ¡Oh, Sam! ¡Vamos, Sam! ¿Sam? Sí, pero es hembra ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la oportunidad de arreglarme No le esperaba tan pronto Pero siéntese, por favor Escúcheme, señorita Tengo que... ¡Siéntese! Tengo que darle una mala noticia ¡Oh! Ya me lo imaginaba Sé lo que va usted a decir No le gustes eso, ¿no? No, señorita Creo que es muy linda ¿De veras? ¡Oh, claro! ¡Oh, pues! Me alegro mucho de saberlo Porque yo me preguntaba ¿Cómo sería usted? Y debo decirle que... Estoy muy complacida De eso es lo que quiero hablarle Es que... Yo no soy Walter Prescott Oh, ¿no lo es? No, señorita Yo soy Oscar Wright Walter tuvo un accidente Nada grave, claro Pero... Se lastimó una pierna Y el doctor le dijo que descansara Aunque yo le ofrecí Venir acá por usted Ya se ha hecho tarde Quizás... A sus padres no les importaría Si paso la noche aquí Oh, yo no tengo padres Ambos murieron ¿Ah, sí? Sí ¿Se vive en este lugar sola? Sí Oh, también están Sam y Annie Ya las conoció Debe tener mucha hambre Traeré leña para el fuego Oh, oh, aguarde Yo lo haré ¿Por qué? Pues, porque... No es un trabajo para una señorita ¿Que no? No No sabía que hubiera tantas personas solitarias en el mundo ¿Y usted, señor Cartwright? No, yo ni siquiera había pensado en eso Mi familia es tan grande que nunca me ha faltado compañía Es más, a veces me gustaría que me dejaran tranquilo Es usted... Un hombre afortunado Yo siempre soñé con tener... ¿Está lloviendo? Sí Será mejor que traiga a Annie y a Sam aquí ¿Las va a traer aquí dentro? Pues claro, si no les dará un resfriado Bueno, usted quédese aquí y termine su café Yo traeré a Sam y a Annie dentro Oh, gracias, Horace ¿Qué es eso? ¡No, gracias, Horace! ¡No, gracias, Horace! ¿Está cómodo, John? Oh, sí, muy bien. Oh, estoy muy avergonzada, padre, por poner el aviso en la revista, pero estaba tan sola. Los días seguían pasando y yo más y más sola. Oh, bueno, no tiene usted por qué avergonzarse. Yo creo que nadie debe estar solo. Todo el mundo debe tener a alguien que le demuestre interés y afecto. No hubo otras cartas, solamente la del señor Prescott. Casi me desmayo cuando habló de matrimonio. ¿Cómo es él? Es un buen hombre. Un caballero, puede creerlo. Opino que ambos han salido bien en este asunto. Así lo espero. Host, ¿no oíba hablar de los caballeros de la Mesa Redonda? ¿De los qué? Del rey Arturo y sus caballeros y sus doncellas. Eso fue en Inglaterra como, oh, como hace mil años. Y se llamaban así, caballeros de la Mesa Redonda. Eran hombres tan valientes, tan nobles y tan, tan generosos. Recuerdo cuando mi madre leía para que me durmiera. Ella fue maestra de escuela. ¿Te lo dije antes? Oiga, Loti. ¿Qué le pasó a su madre? Pues... Dicen que murió de la fiebre, pero eso no es cierto. Yo sé que murió de tanto que trabajó sin ningún descanso. El deber de ella era, según mi padre, trabajar mucho y esperar por la comida que pudiera traer él. Pero lo que solía traer era whisky. Bueno, señorita, de ahora en adelante todo va a ser diferente. Tendrá una vida buena. Yo tenía antes un sueño tonto de que algún día llegaría a llevarme de aquí... ...un hombre bueno, apuesto y romántico montado en un hermoso caballo. Pero ahora voy a casarme con un hombre que nunca he visto. Un hombre que solo me ha escrito cartas. Vaya memonios. ¿No? Inventé un poema de esto. ¿Le gustaría escucharlo? Ajá. Mi casa es un rancho de tablas y pajas. Las paredes son fuertes y hay muchas ventanas. El techo no es doble, eso es fácil de ver. Y nunca me mojo si no empieza a llover. Buenas noches, Jody. Buenas noches, señorita Lodi. ¡Oh, el gran Longivar! Sale en su corcel, nadie tan valiente y noble como él. Carga una espada su fiel compañera. Sigue su camino y la doncella espera. Pero en el castillo cuando luego llega, comprende que tarde es ya para él. Porque la doncella no supo aguardar. Su corazón a otro le dio y el gran Longivar olvidado quedó. Eso es muy bonito. Me encanta oírla ver. Gracias. Hoss. Dígame, ¿se parece a usted el señor Prescott? ¿A mí? Creo que sí y que no. Le diré una cosa. Es todo un caballero. Que la tratará a usted con el respeto y la bondad que usted merece. Pero... ¿Se parece a usted físicamente? ¿El señor Prescott? No. No tiene que preocuparse por eso. No. Comparado conmigo, el señor Prescott es un hombre muy guapo. Cualquiera lo es comparado conmigo. Yo no diría eso, Hoss. Creo que usted es uno de los hombres más apuestos que vi. ¿Hola? Hola. Se me acabó la comida hace horas y ese café huele muy bien. ¿Podría darme una taza? Por supuesto. Acérquese. Buenas noches. El café está listo, solo hay que servirlo. Si quiere puede comer tosivo. ¿Tiene hambre? Debe tener algo valioso ahí. ¿Qué es lo que esconde? Déjeme. No me toque, cobarde. Esa gata salvaje. ¿Cómo la domina usted? Déjeme aquí. Suélteme. La domina. ¡Gracias! Creo que no volverán más Estuvo magnífico, Hor ¿Qué? Me protegió, aunque pudo costarle la vida Son dos cobardes Los cobardes suelen huir Cualquiera les gana Oh, cualquiera no podría hacerlo No como lo hizo usted Será mejor que duerma un poco Quiero que esté fresca y bonita para su novio por la mañana Cuando al fin lleguemos a su rancho Sí, claro, Hor Yo le prepararé una buena cama con muchas hojas Para que esté cómoda Entonces voy a pasar la noche junto al fuego Por si esos dos deciden volver aquí Ven, muchachos ¿Qué hacen aquí tan temprano? Tal y los caballos La boda no será hasta esta noche Bueno, decidimos venir a ver si te podíamos ayudar en algo, Walter Pero veo que otros tuvieron la misma idea Sí, se lo agradezco mucho Queremos ver a la novia también, claro ¿Y yo? Y yo, sí ¿Qué esperamos? Yo voy a hacer algo Yo también Voy a ver si la cerveza es buena o no Toma la que quieras Te diré una cosa, Ben ¿Qué? Estoy más nervioso que un perro con pulgas Aquí estoy, Ben, entrado en años Pero me siento como el que nunca vio a una mujer Walter, sé lo que sientes Y apuesto a que a peor debe estar tu novia Con que calma te quieres Sí Venga Póngase esto por el cuello La refrescará Oh, es usted tan caballeroso Que me voy a acostumbrar mal Venga, termine Ah, quedó bien ¿Está mejor que antes? Sí, ya lo creo Bueno Creo que debemos seguir Sí ¿Es señorita Lottie? ¿No va a vestirse? Estoy vestida, ¿no? Quiero decir Con lo que compramos en Willow Creek Y se lo voy a guardar para la boda Señorita Lottie ¿Qué ocurre? ¿No prefiere estar arreglada y bonita Para ver por primera vez a su novio? ¡Hod! ¡Hod! Bueno ¿Cómo está, hijo? ¿Cree que el señor Prisco Me encontrará bonita? Ya lo creo Y mucho De eso no hay duda ¿Y a usted le parezco bonita? Pues Yo la encuentro Muy, muy bonita Lottie Preciosa Y créame Prisco la va a hacer feliz Vamos Eh, amigos ¿Por qué no descansan un rato? Hay emparedados aquí Cerveza fría Walter ¿Por qué no descansas tú también? Vamos Siéntate Nosotros nos haremos cargo de todo ¿Te gustaría tomar una cerveza? Eh, ahí viene Oh, sí Ya viene la novia Ven Estoy temblando como una hoja Oh Hola, Oz Oh Papá Hola, hola, Joe Hola, Adam Señor Prisco Esta es su novia Oh, Walter ¿No vas a saludarla al menos? Sí Sana y salva Según se lo prometí Lottie Este es el señor Prisco Bienvenida a tu nuevo hogar Gracias Señor Prisco Si yo Llego a saber que su novia es tan linda La traigo yo No me extrañaría eso Oh, Lottie Este es Ben Carright El padre de Huss Y Estos sus otros hijos Joe Mucho gusto Y Adam Hola Todos estos son los invitados Sé que debes estar cansada Con que haré que Francisca Te lleve a tu cuarto Francisca Francisca Sí, señor Lleve a mi novia a su cuarto Y dele todo lo que necesite La boda será por la noche Así que ve, descansa O duerme un poco Vamos, señorita Venga conmigo Señorita Le felicito, señor Prisco Tiene mucha suerte Oh, gracias Joe Ben, ¿qué crees tú? Bueno, Walter Lo que importa es lo que tú creas Me parece maravilloso Sí Oh, te lo agradezco Tendré una deuda contigo El resto de mi vida No fue nada, señor Prisco Ya se lo dije Para eso son los amigos Bueno, si me perdonan Voy a entrar ahora Para hablar con mi futura esposa Y conocerla mejor Antes de esta noche Es más bonita Y más joven De lo que pensé que sería Bueno Voy a ver Qué puedo comer ¿De qué hablaron Durante el viaje? Supongo que del señor Prisco De muchas cosas Bueno Dinos algunas, Ross Mmm Del Rey Arturo Y sus caballeros De la mesa redonda Del Rey Arturo Ah, no es verdad ¿Hablaron de eso, Ross? Sí Ey, Adam Quizás debamos llamarle ahora El caballero, Ross Sí, claro El cortés y gentil caballero Nunca creí que tuvierais ese poder Para derretir los corazones De jóvenes doncellas Perdidas en los bosques El caballero, Ross Dueño y señor de las carretas Eh, ahí está, Prisco Propongo un brindis Por el feliz novio Sí Señor Prisco Por su novia Debía matarte, Ross Sí, ahora mismo Debía hacerlo ¿Pero por qué? No hice nada Anda, vete, largo No quiero volver a verte Vóltelo un momento ¿Qué pasó? Tal vez tu hijo Te lo explique mejor Que diga Lo que hubo Entre mi futura esposa y él No sé De lo que está hablando Mi gran amigo Confía en ti Igual que un padre Con su hijo No eres más que un sinvergüenza No es cierto Créame, Prisco ¿Por qué no me acepta a ella? No lo sé Pero debe creerme Lárguense de aquí Lárguense todos Vamos, fuera Señor Prisco Déjeme hablar con ella Tal vez se la diga No te le acerques más, Ross Te juro que si te veo Alguna vez cerca de ella Te mataré en el acto Papá No sé de lo que está hablando Te juro que no Vamos ¡Hoss! Llévame contigo No me dejes de aquí No hagas caso No te busques más, Río Vamos Ya Traten de entenderlo Esa pobre chica vivía sola desde hace años No tenía a nadie Entonces yo voy a buscarla La traigo aquí Y la suelto en medio de un sinnúmero de extraños Para que se case con un hombre Que nunca había visto en su vida Cualquiera se asustaría Y más una chiquilla como ella Oh, eso es lógico, sí Pero no cambia el hecho de que Prisco quiere matarte Oh, estaba alterado, Joe A esa chica no le pasa nada Excepto... Excepto que está asustada ¿O enamorada de ti? ¿Enamorada de mí? Eso es lo más ridículo que he oído Yo no creo que lo sea Pidió que la trajeras contigo Quizá Adam tenga razón Puede que sea eso Oiga, amigo Denos dos cervezas Buenos días, señor Prisco Buenos días, Henry ¿No cambiarás de parecer, Lottie? No Lo lamento Henry, entra a sus maletas Dale el mejor cuarto y pásame la cuenta Se lo devolveré todo tan pronto, Memplee Puede creerlo Hola, Dick Hola Hola, Sam Conozco a Joss hace años Recuerdo bien cuando era aún un niño Siempre lo creí un hombre bueno Un amigo leal Nunca pensé que me haría esto a mí Walter, me es muy duro creer que Joss te traicionara de ese modo ¿Qué haces, Thompson, llamándome mentiroso? Digo que Joss Cartwright me ha robado a la chica Digo que es un ladrón, un sinvergüenza Está bien, di lo que quieras Pero conozco a los Cartwright y no son esa clase de gente Hola, Charlie Joss Cartwright acaba de ir al hotel Walter Walter Déjame ¡Joss! Hola, señorita Lottie Oh, yo sabía que vendría tan pronto como pudiera Joss Sí, yo lo sabía Sí, señorita Lottie Hay algo Tengo que hablar de un asunto muy serio Bien, ¿de qué se trata Joss? Pues verá Algunas personas de aquí andan diciendo que usted Pues que no se casó con Preston porque parece que me Piensan todos Que usted se enamoró de mí y por eso no lo hizo Pues claro, es cierto Joss Es cierto Todo el tiempo cuando veníamos sabía como yo sentía Yo esperaba que me dijera que también me quería mucho Pero por supuesto no podía hacerlo sin saber si yo sentía lo mismo, ¿no es verdad? Oh, sí, yo te adoro Joss Estoy tan contenta que podría llorar Pero escuche Señorita Lottie No podemos hablar en algún lugar más privado Oh, sí, claro que sí, Joss Vamos arriba Dame el revólver No me lo te dije Ayúdenle a sentarte ahí Toma Necesitas esto más que un revólver Bien, Walter Supongo que me equivoqué en cuanto a Joss Me alegro de que lo reconozcas Voy a matarlo Eso es lo que haré Es con mi consejo es que lo olvides todo ¿Qué dices? Eso es algo que nunca haré No te queda otro remedio Por un ladrón de caballos uno da dinero ¿Por qué no se puede ofrecer por un hombre que te quita tu esposa? Oh, Walter, no hablas en serio No puedes ofrecer dinero en esta situación ¿Por qué no, eh? Joss es un ladrón Me robó a mi chica, ¿no? Cualquiera paga mil dólares enseguida por un cuatrero Yo diría que uno que le quita a la mujer a otro vale tres veces más Te aconsejo que te vayas a tu casa y olvides esto Hablar así no es bueno Algún tonto puede creer que es cierto Tal vez, si me cree Descubrirá que pago lo que ofrezco sin vacilar Nos ganaremos tres mil dólares hoy Oiga Lo que yo traté de decirle abajo es que yo no... ¿Qué? Pues verá En cuanto... A que yo... Esté enamorado de usted Oh, no tienes que decirlo, yo lo sé, ya te creo Es lo más bonito y romántico que me ha pasado en toda mi vida Haberme enamorado de alguien como tú Pero no puede Rayos, señorita Lottie, usted casi no me conoce Créalo Usted... Usted no me conoce Yo soy malo Cruel Sí, eso Le juro que soy tan cruel que no podría soportarme ¿De veras? Sí Tengo muy mal genio, créame ¿Lo tienes? Sí Comparado conmigo, el señor Prescott es un gran caballero A pesar de que cree que yo le traicioné, ¿sabe? Será usted misma un gran favor si se olvida de mí y se casa con él Oh, yo sé lo que quieres hacer ¿Sí? Sí Y te admiro por ello Bueno Yo solo quiero arreglarlo todo entre usted y el señor Prescott Oh, eres sin duda alguna La persona más buena de todo el mundo Dispuesto a sacrificar nuestro amor Solo por no faltar a la confianza que puso él en ti ¿Eh? Bueno Creo que por eso me enamoré de ti ¿Sabes, Hope? Tú podrías ser uno de los caballeros de la mesa redonda con quienes soñaban Eres noble, generoso, cortés, gentil y valiente Yo creía que todos mis sueños de caballeros eran tonterías de una chica solitaria y romántica Pero ahora son una realidad Señorita Lottie, usted debe olvidarse de mí No puede seguir pensando en esas cosas Pero tú quieres sacrificar nuestra felicidad por tu amigo el señor Prescott Y yo no te dejaré hacerlo Señorita Lottie, yo no quiero sacrificar nada Lo que busco es tan solo hacer... Claro, Hope Comprendo tus sentimientos y los respeto, créeme Porque un gran poeta dijo una vez Si no tuviera honor, querida mía Lograr tu cariño no podría Pero debe entender... No, no lo permitiré Yo sé que al señor Prescott le tomará tiempo olvidar esto, pero lo hará Debemos ser pacientes y aguardar Mientras tanto podemos vernos todos los días A escondidas si es necesario Oh, si alguna vez necesito pruebas de tu amor Recordaré este día No, no lo hará ¿Ese disparo era para ti? No sé si lo era. ¿Por qué demonios querría alguien matarte? No lo sé. Pregúntaselo a Prescott. Un momento, ¿quieres decir que Walter Prescott fue quien le disparó a Hoss? Pues no es eso, Roy, pero hace un rato dijo que estaba dispuesto a pagar 3 mil dólares porque mataran a Hoss. ¿Cómo dice? ¿Que Prescott ofreció una recompensa igual que por un criminal? No lo puedo creer. Bueno, yo le oí bien. No estaría hablando en serio. Pues tal vez no, pero alguien al parecer lo tomó en serio. ¿Qué pasó? Que le dispararon a Hoss Cartwright. Hoss, me dicen que alguien te disparó. Estoy bien, señorita Loti, todo está bien. Pero... Vuelva a su cuarto. Ya le dije que todo está bien. Adiós, Roy. Hoss. Dick, te veré luego. Y gracias. Quiero que hagas algo por mí. Quiero que salgas de aquí enseguida. Vete a tu casa antes de que el que te disparó decida intentarlo otra vez. Oh, no, Roy, escucha. Haz lo que te digo, Hoss. Ahí está tu caballo. Ahora facilita mi trabajo y vete a tu casa. Me iré. Pero aún no puedo creer que fresco te ofrezca a pagar porque alguien me mate. Adiós, Roy. Adiós. Oh, algo así, algo así. ¿No hay nada que yo pueda hacer? No, no hay nada que pueda hacer. Algo así. Todo esto es culpa mía, ¿no es cierto? ¿Le disparó a alguien a Hoss por lo de Prescott? No he dicho tal cosa. Pero ya que le interesa. Walter Prescott y los Cartwright eran buenos amigos. Mientras no vino usted. Ahora hay dos familias odiándose unos a otros. Y Hoss Carwright puede que resulte muerto. ¿Pero no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste lo que debías decirle? No lo sé, pero no logré hacerlo. No quiero herirle en sus sentimientos. Es una chiquilla que sueña con caballeros y príncipes. ¿Cree que yo soy uno de esos caballeros de la mesa redonda? No quiero bromas. ¿Dije yo algo? Adam, ¿dije yo algo acaso? Pues, bueno. Tú sabes bien que no lo eres. Comprendo que no quieras herirla, pero... vas a tener que decírselo tarde o temprano. ¿Quién sabe lo que Walter pueda hacer? Ya lo ha hecho. ¿Qué? Nada. No sé qué decirle a esa chica, pero... tal vez logre hacerle entender a Prescott. Voy a ir a su rancho y acabar este asunto de una vez. No sé qué decirle a la vez. ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? Vengo a decirle algo No tenemos nada de qué hablar He venido a averiguar si todavía quiere casarse conmigo ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Estoy dispuesta a ello Si usted aún me quiere ¿Lo dices en serio? He pensado en este asunto Y le ofrezco ser su esposa Entiendo Siéntate Así yo podré sentarme también Es muy incómodo estar de pie con esto A ver, ¿por qué cambiaste, Lottie? Pues porque me había equivocado con Hoss Lottie, ¿qué pasó durante el viaje entre ustedes? Nada Absolutamente nada Nada Es imposible para mí creerlo ¿Cómo actuó él hacia ti? Oh, fue muy respetuoso Y fino siempre Pero eso y nada más ¿Ya no estás enamorada de Hoss por fin? ¿Qué pasó, Lottie? ¿No te ofreció matrimonio? Oh, pues claro que sí Pero ya yo lo había pensado ¿Qué más da? Ya volví y voy a casarme con usted ¿No le agrada eso? Sí, ya lo creo Es lo mejor para ti, Lottie Te haré muy feliz Jamás te vas a arrepentir Te daré todo lo que quieras Tan solo tendrás que pedírmelo Ya lo verás Es usted un buen hombre, gracias Lottie ¿De veras serás feliz conmigo? Oh, claro que lo seré ¿Por qué había de venir aquí si no? No sueles mentir, no es cierto ¿Qué dices? Sí Tú ya sabes que ofrecí 3.000 dólares Bueno, oí algunos rumores de eso Tú sigues enamorada de él, ¿no? Todavía no me he entendido Quiero casarme con usted Una mujer no le pide a un hombre Que se case con ella con lágrimas en los ojos Cuando eso es lo que de veras quiere Ayúdenlo, lo van a matar Entra en la casa Pero tiene que ayudar a Holly ¿Qué pasa? Métete en el granero y ve por el otro lado. Métete en el granero. Métete en el granero. Joss, ¿estás bien, querido? ¿Qué pasa? Métete en el granero. Supongo que es cierto el dicho. No hay peor tonto que un viejo tonto. Métete en el granero. ¿Tú crees que es maravilloso, Joss? Sí, claro que lo es. Durante un tiempo creí que todo estaba en contra nuestra, pero ahora las cosas se han arreglado, igual que en los cuentos de los libros. Oh, Joss, me siento tan feliz. Nos podremos casar ahora. Señorita Lottie, venga, siéntese aquí. ¿Qué es, Joss? Eh... Desde que la vi la primera vez, la he creído una persona maravillosa. Gracias, Joss, eres muy dulce. Supongo que por eso me fue tan fácil enamorarme así de ti. Bien, pero... Cuando a una persona así como yo le agrada a otra persona, no... No quiere herirla en ninguna forma. Le molesta tener que hacerla sufrir y... Pues, lo que quiero decir... Cuando a una persona le agrada a otra... Tú me quieres, ¿no es cierto? Anda, Milo, ¿no es verdad, Joss? Pues... Es según le dije... De todas las chicas que he visto... Usted es... La más buena... Y más dulce... Pero... Pero yo... No sé lo que siento todavía. Tal vez con un poco más de tiempo... Pueda aprender... Y no... No digas nada más, Joss. Oh, estaba equivocada. Creí que... Que todas tus atenciones cuando venías conmigo durante el viaje... Eran una muestra de cariño, pero... Fueron en nombre de Prescott, ¿no es cierto? No quiero herirla, señorita. Lo sé. A ti no te gusta herir a nadie en el mundo. ¿Qué va a hacer ahora? No lo sé. Iré a algún sitio a buscar trabajo para mantenerme, por supuesto. ¿Estará bien, Lottia? Dios, no te preocupes. Porque... Ahora no voy a creer más en cuentos... Y sueños de príncipe... Y caballeros... Gentiles y nobles. Ya sé que no existen. O tal vez haya uno... Y jamás lo olvidaré. Adiós, Joss. Amén. 1916. Mamá, confío. Adiós. Adiós. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!